Bueno, ahora estamos con Mauricio Mauricio, tú y yo estamos más o menos con el mismo cuerpo Sí, más o menos Más o menos ahí, estamos compitiendo, no me da sombra Tú sabes que esto es el combustible de una máquina de sexo, ¿no? La barriguita Con la barriguita Y a sabor, pues, ¿no? Exacto, con la barriguita, ¿cómo te ha ido a ti en el amor? Cuéntame, Rob No, como que es como que un poco más Una persona más apapachable Osito Tiene más flow igual a veces en la cama, vos sabés Óyeme, escúchame, ¿cuál es la parte, si yo te preguntara ¿Cuál es la parte del cuerpo de una mujer en la que tú te fijas? Cualquier parte, la que más te guste ¿Qué es lo que primero que tú miras que tú dices, esa me gusta? El culo, definitivamente Coincidimos, ya vamos, varios que coincidimos Tú lo tocas, tú lo miras nada más, tratas de palpar Porque puede ser falso Tú sabes que en Miami tú compras un culo con tarjeta de crédito ¿Cómo tú sabes si es natural? A mí la verdad, primeramente, no me importa que sea falso o no Igual sirve Remi o la original, le damos Óyeme, ¿tú naciste aquí en Miami y viniste para acá? No, no, no Yo soy de Bolivia igual que él ¿Están de visita viviendo acá? Estamos de visita Genial, escúchame Aquí hay cantidad de países Cubana, colombiana ¿Tenés algún fetiche con alguna nacionalidad? A mí me gustan mucho las morenas Todo lo que sea puertorriqueña, dominicana, mexicana, colombiana ¿Pero por el movimiento de la cintura o por el carácter? Las dos cosas son importantes ¿Estás ahora de novio? No Ah, es soltero, solteros totales Escúchame Tú has ido a otros lugares a vacacional ¿Qué me dices de Miami? ¿Qué te parece Miami? ¿Está bueno o está malo? Miami me parece una ciudad hermosa Bueno, o sea, es como que otra realidad Como otro mundo, digamos Y una pregunta que no he hecho mucho Me imagino que tú tienes una posición preferida Para la fan Que te quieran buscar en Instagram ¿Cuál es tu posición preferida? Porque a lo mejor alguna también coincide contigo En la cama, ¿no? Bueno, mi posición preferida es ponerla en cuatro El cuatro, el cuatro no falla Oye, si hay quien te quiere conectar en las redes sociales ¿Cuál sería tu Instagram? Mauro.7 Mauro.7 y yo soy Giovanni MC